Tres Guerras inaugura Terminal en Guadalajara, Transportadora Ajeos crece con Kenworth en Baja California y la gira de Mantrocan Bus on the Road cierra magistralmente en la Ciudad de México. Yo soy Rafael Cervantes y estamos, bueno sí, además de la Ciudad de México, claro que sí, en las notas semanales de autotransporte. Autotransportes de carga Tres Guerras se mantienen en crecimiento constante para brindar un mejor servicio y prueba de ello es la apertura de estas nuevas instalaciones en la Ciudad de Guadalajara o Guanatos, Paluscompas, las cuales generaron 100 nuevos empleos. Por si fuera poco, estas instalaciones son las más grandes de la empresa en el país. ¿Por qué? ¿Cuánto creen? Son nada más y nada menos que 4 hectáreas, de las cuales una, 10 mil metros cuadrados, tan solo es para la bodega. Estas instalaciones tienen capacidad para despachar a más de 100 camiones por día. Durante la inauguración, el director general de Tres Guerras, el ingeniero Jorge Almanza Mosqueda, destacó la importancia de profesionalizar el transporte y capacitar a los operadores para una mayor competitividad dentro de la industria. Él no se preocupa por la competencia, por el contrario, considera que mientras mejor sea su competencia, pues mejor va a ser Tres Guerras. Transportadora Geos, filial de Baja Ferries, dedicada al transporte de carga multimodal, intermodal y con opción a traslado marítimo, adquirió 10 nuevas unidades Kenworth T680, las cuales se suman a otras 21 ya adquiridas durante los dos últimos años, como parte de la renovación de la flota de esta empresa. Con el buque California Star y el impresionante cielo azul celeste de La Paz Baja California Sur como escenario, se entregó la llave simbólica de las unidades a los directivos de transportadora Geos. Cabe destacar que estos tractocamiones están equipados con motor Cummins IS-X y X-15 y son ideales para operaciones full. Y bueno, pues ni modo, todo lo bueno tiene que acabar. La gira On The Road Drive Experience de Man Truck & Boss llegó a su fin, pero no podía hacerlo de mejor manera y en mejor lugar que en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde por un momento nos sentimos en la Fórmula 1, pero nosotros fuimos más intrépidos porque nosotros manejamos camiones y manejamos el Delivery 6 160 y el Volksbus 14190 con semicontrol delantero y también hasta tuvimos oportunidad de treparnos al tractocamión Man TGX. Se trató de toda una experiencia donde el equipo de Man Truck & Boss nos explicó las ventajas y características técnicas de sus vehículos, mientras que sus socios comerciales nos compartieron los beneficios de la sinergia con los camiones y autobuses de las marcas Man y Volkswagen. Asimismo fuimos parte del macrosimulacro, el cual nos hizo reflexionar sobre las medidas de seguridad que hemos tomado desde entonces y sí, hacernos la pregunta obligada. ¿Dónde estabas el 19 de septiembre de 2017? Pues bueno, amigas, amigos, eso fue todo. Hasta aquí la información. Ya se la saben, suscríbanse, denos like, denos dislike, como los emperadores romanos. Comenten qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría ver, qué les gustaría saber, conocer, lo que quieran. Suscríbanse a nuestras redes sociales que aparecen aquí. Yo soy Rafael Cervantes. Estas fueron las notas semanales de autotransporte. Y por acá nos vemos la próxima semana. Chao.